Acá y Allá Estudios Y la gente Fue algo como En el negocio Si me afectó Nadie quiso grabar conmigo Por temor a represalias De Edwin Y en ese entonces Porque me acuerdo Que después de esas Dos presentaciones Me acuerdo que Edwin Siempre se encabró Cabrón Siempre la c*** Lo que tú quieras Dímelo Advertencia Los comentarios expresados Por el invitado De este capítulo Son responsabilidad Únicamente del mito Amigos Ya bienvenidos Un podcast más De acá entrenados Con su compa Oz Recuerden que este es Un podcast original De calle Estudios Y recuerden Que es el mejor podcast Del mundo Según mis padres Que les mando Un saludo Donde quiera que estén Los viejones Muchas gracias Y recuerden Que este podcast Va dirigido A toda la raza Chambiadora Que nos sintoniza Que nos escuchen En Spotify De todas las plataformas Digitales Gracias Recuerden que es gratuito Suscribirse Así es de que vayan Al botón de suscribir Y me ayudarán Un chico Para poder tener Más suscriptores Y llegar a la placa Que esa es la intención De todos los que trabajamos Siempre tenemos un fin Y por eso Este podcast Va para toda la raza Chambiadora Y este ya no es la excepción Con este vato Está en el set Uciel Payán Así es mi compa ¿Qué opina usted De la raza chambiadora? ¿Dónde los míos? Yo soy bien chambiado Compa Primero que nada ¿Cómo está? Machín No, ahorita andamos Bien Andamos bien Yo creo que Tocó Uno de los mejores días De este año Te tocó Te tocó tenerme Convivirlo conmigo He andado feliz Porque he salido Tenía unas broncas económicas Tú sabes que esas no dejan dormir Traía unos agujeros Aquí en la cabeza De que se te va el pelo Y ya Ya voy saliendo De las broncas Ya Y está ya un poco más tranquilo Sí, sí, sí Bueno Algo que siempre Mantiene a uno La tranquilidad De estar económicamente estable Y había estado Tambaleando yo Por causa De que no tenía visa ¿Cuál crees que sean Los tres puntos principales Para una buena estabilidad emocional? La familia O sea Que tu familia Esté bien contigo Que tú estés bien Con la familia La economía El dinero Y el rollo espiritual La chamba La chamba La chamba Sí Es lo que te da Lo que te da el trabajo Este Yo afortunadamente He aprendido Un poquito A Cuando empecé en este medio Mi chamba era la La música La cantada ¿Cuáles son tus chambas Pasadas Antes de la cantada? Antes de la cantada Pues yo trabajé todo Bueno de niño Mi primera chamba Fue yo creo Cuando estaba en el Kinder Primer año Vendíamos pan Ahí en Abolato Yo soy de Abolato ¿Ah eres de Abolato? Sí Conchitas ¿Echas por quién? Por mi abuela A mí me criaron mis abuelos Entonces mi abuela Hacía conchitas En un horno Hacía el horno ahí Había que ir a traer la leña De morríos Hoy Que soy padre Me doy cuenta Que estaba bien morrío En aquel entonces Yo el recuerdo Que tengo a mi padre Siempre Ya estás grande Cabrón Agarra talento Ya estás grande Pero yo me acuerdo Que en el Kinder Me lo decía En la primaria Me lo decía En la secundaria Me lo decía Entonces yo decía Ah entonces Cuando iba en la primaria No estaba grande Me caí el 20 Ahora que estoy en la secundaria Estoy grande Y ya después Ah no Ahora que estoy en la prepa Estoy grande Y antes no Así Yo empecé ahí Desde muy morrío Pero nunca me di cuenta Oye Y guarda rencor A alguien de tu familia Por haberte puesto a trabajar No No Absolutamente no Creo que fue el regalo Más grande Que tuve De parte de mi padre Que era El respeto a los mayores Todo el tiempo O sea Para mí un mayor Siempre Va a estar Este Un respeto Para mí Eso me lo enseñó Él La honradez La honradez Soy Estoy muy honrado No digo mentiras Este Y así Ser bien trabajador Traes bien ¿Cuáles son los valores Que te inculcaron De morrillo Wey? ¿Cuál era el que más Te inculcaban Así tus abuelos? Yo creo que la chamba La chamba O sea Tienes que ser trabajador Y bien trabajador Yo así no tenía Fíjate cuando Así fue O sea Yo trabajaba Desde que yo me acuerdo Pues desde niño Y una cosa Que lo comenté En otro podcast Es que Cuando nosotros Trabajábamos Para mis abuelos Porque yo vivía Con mis abuelos No había un goce De sueldo Pues O sea Tú A mí me gustaban Más las conchitas Que las empanadas Entonces Siempre me guardaban Una conchita O dos conchitas De las que se aplastaban O así Porque no se vendían La merma Pero haz de cuenta Que yo en cuanto pude Mi sueño era Trabajar en el MZ Porque yo quería Recibir un sueldo Eh wey ¿Qué pasa? Antes de que continúes ¿Qué pasa? A ver Ahorita lo acabas de decir Era mi sueño Y como al pasar de los años Tus sueños van cambiando Ah no Eso que dije Sí, sí Van cambiando Eso está bien suave Sí pues A conforme vas conociendo Y como vas entendiendo La cultura De la De diferentes familias O diferentes gentes Yo viví en En diferentes casas Ya después de grande Ya después que me salí del nido Pero yo cuando estaba en mi casa Mis ganas eran De poder ir a trabajar O tener para mí Un domingo Que fuera para mí O sea que ya trabajé Y que me pagaran Y yo poder hacer Lo que yo quisiera Para la raza que no Es de Sinaloa MZ es un supermercado Bueno fue Ya cerraron Ya cerraron Los MZ Era un supermercado Local De acá de Sinaloa No sé si a nivel Sinaloa A nivel A lo mejor en Sonora También llegó Sí Sí, sí Ahorita ya en Abolato Hay ley Llegó la ley ¿Y de qué querías trabajar En el MZ? De paquetero O sea yo de niño Quería ser paquetero No, no O sea Esas fueron mis Como que mis metas De morro Ya de grande Yo quería estudiar Pues yo estuve en el TEC De Culiacán Ajá Este yo quería Pues graduarme Yo estudié ingeniería eléctrica Pero no me gradué Oye Te iba a preguntar De las veces que le ibas a tu A tu abuela A vender pan Y eso Nunca te aventaste Una avería acá Que en realidad Que en realidad no era Tan grave Pero sabías que no estaba bien Y que te habían cachado Ah no, sí Seguido Eso era seguido Este A mí todavía me tocó Que me pegaran Ajá Yo a mis hijos Ni siquiera levanto la voz Pero a mí era Tráeme el cinto O tráeme la cuarta El caballo O algo para chingarte ¿No? Pero eso era Era muy seguido Pero era No era por mí Wey Créeme que yo Yo siempre he sido Me considero Noblesón Ajá Así débil Para mí es una debilidad Lo escuché hace poquito Pero Para lograr ciertos objetivos De ser noble De ser honesto Es una debilidad Y está la otra persona Que es Cuésteme lo que me cueste Es más fácil Para esas personas Llevarte entre las patas Lo que sea Para un fin A tener valores Y querer un fin Sin Afectar tus valores ¿Y cuál prefieres? Es más difícil No obviamente lo correcto Pero en aquel entonces Me dejaba influenciar mucho Por un primo Se llama José Ángel Vive en Abolato Le mando un abrazo Viejón Eh wey Vamos a agarrar Para la maquinita No wey Tú sabías que estaba mal Vamos a agarrar No hay pedo Y agarrábamos Y llegaban Y nos daban las cuentas Y chicas Y pero era como que La otra semana Se volvía a hacer Lo mismo Y siempre era lo mismo Oye ¿Y era Siempre eran golpes O también había pláticas De que te No eran más chingazos No la plática no funcionaba No a mí no me tocó Que yo hablo con mi hijo Yo hablo mucho con mi hijo Este Pero no Antes eran chingazos Pero Pero era otra cultura Wey También yo no Nunca me marcó Porque me pegaban No afectaba Mentalmente Emocionalmente no afectaba Tú ya sabías Pues nos van a chingar Wey es todo Y además Y además como dices tú Culturalmente A todos tus compas Les metían A todos ser igual Y no era como que Ah mira A nadie le pega Más que a mí A todos Sí o sea No eras víctima de nada Éramos todos iguales No como te o no Nunca hubo un castigo grupal Wey Que a todos los agarraron A ver Vénganse todos Chicos de la chica No llegabas a las 7 Y luego antes Wey cualquiera te podía pegar Y cualquiera te podía chingar A mí me tocó Mi maestro me pegaba A mí mi maestro me pegaron Me jalaban las orejas Tenía una abuela Que no me gustaba visitar Que me sentaba en fichas Wey Oye El famoso Se lo encargo con todo y nalgas Era literal ¿Cómo? El se lo encargo con todo y nalgas Ah sí no O sea antes estaba bien O sea Ahí se lo encargo Y esa señora te podía regañar Castigar Pegar Darte comer Pero era todo Pero era todo sin malicia Wey Ajá ¿Sabes cómo? Era que tú la cagabas Y esa persona sabía Que te tenías que dar un castigo Wey Para que tú entendieras Pero así era antes Era la forma tradicional Era la educación de antes Oye Y te sentaba en fichas Wey Sí ¿Cómo? Porque tú cuántos años tienes Wey Treinta Yo tengo cuarenta A la verga Cuarenta Te ves más joven Wey Yo tengo cuarenta A mí me tocaron los ochentas Yo estoy hablando de los ochentas Pero no En los noventas también rozó Es que a mí también me tocó Que me pegaran A mí me tocó Que mi dentista era mi abuela Se me aflojaba un diente Y sacaba un hilo Ah sí Un hilo Sacas A la verga Sí mi abuela me sacó varios dientes a mí Y ella decía No no sí Sí cómo no Cállese Y algo que me acuerdo yo mucho De mi abuela Que me enseñó Y hasta la fecha Uso la misma técnica Carnal A mí no me gustaban para nada Los doctores Era para mí algo Yo nunca fui al dentista De hecho Pocas veces Hoy en día Voy a hacerme limpiezas Pero yo tengo mis dientes chuecos A mí me echan mucha carrera Por mis dientes chuecos Que tienes feria Arreglate los dientes La verdad yo soy feliz así Tengo otra bronca Por la cual no me los puedo arreglar Pero Mi abuela Cuando era que yo me enfermaba Y que me tenían que dar medicamentos Que a mí me tocó mucho El rollo de que Póngale yoda en el oído O remedios caseros Remedios caseros Pero cuando teníamos que llegar Las pastillas Yo no me las podía tragar Haz de cuenta que Me las echaba Y me tomaba Y se iba todo el agua Y las pastillas me quedaban En la garganta Aquí en la boca Perdón Sí Entonces mi abuela me enseñó De que me tenía que ser para atrás Ella agarraba las pastillas Y me la echaba hasta la garganta Con sus manos Hasta el buche para adentro Y tómale agua Ándale Y la tomaba Y hasta la fecha Yo no Si tú me pongo una pastilla en la lengua Y tomo agua Me tomo el agua Entonces yo me la tengo que echar hasta atrás Eso me heredó mi abuela Todavía hasta la fecha Oye güey ¿Y qué se comía antes güey? La comida Mira Yo Hasta ahorita no se me quitó Soy batalloso para comer Creo que la única cosa Que cambió en mi vida Que de niño yo te podía vomitar Si lo trataba de comer El aguacate güey No podía comer el aguacate Me daba tanto asco Y hoy en día Lo amo Es lo único que cambió Pero yo de morro güey Guayaba Con sal O sea Teníamos guayabos Teníamos limones Teníamos arrayanes El arrayán si lo comía No mucho Pero era la guayaba ¿Lichi? Verde Lo lichi no Mira yo no te como fresas Ni yo Ni plátanos Ni papaya Ni melones Básicamente la única fruta Que como yo Es la manzana Y el plátano Si me lo hacen licuado De morro era bien batalloso Este Pero yo en mi infancia comía Por ejemplo Los chochitos Me fascinaban güey Hoy en día ya no los encuentro Pero No sé si sabes con esos chitos Con los que tienen alcohol ¿No? Unos de arroz güey Unos de arroz que venían Como algunos tenían mucha azúcar Algunos no Era una bolsa Así no pesaba nada En vez de cereal Si 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 Ah ya 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 Eso era lo que Es arroz inflado El arroz inflado Me fascinaba güey Que el diff los daba ¿No eso güey? El diff Tal vez No sé Ahí si no me acuerdo Yo Daba el diff Y unos chocomilitos Si Los regalaba Pero yo creo que los regalaba Ya más después O en los 80 Si los tocaba Porque yo eso lo comía En los 80 Yo ahorita al cereal Casi no te lo ando navegando Ah O sea En la casa Ay mis hijos les gusta A mi no me gusta Pero a mi me gustaba mucho ese güey Yo le decía Conflays A ese Porque mi abuelo No ¿Qué quieres conflays? Y me daba eso Que ya Hoy en día Sé que Que era Era la marca Del cereal Oye güey Y esas técnicas Esas vivencias Que tú Pasabas antes De morrillo ¿Con cuáles te quedaste Para aplicarlas Con tus hijos? ¿Tienes un hijo o dos? Tengo un hijo Y una niña Son dos hijos ¿Con qué te quedaste tú Y qué sigues aplicando güey? De lo que Vía yo en casa Yo creo que es El mínimo Nada más los valores De Por ejemplo Yo no podía decir groserías Uy olvídate Entonces mis hijos No dicen groserías Mi hijo canta ahorita No sé si lo has visto Yo lo he visto en TikTok Me llama mucho la atención ¿Cómo lo apoyas güey? Él Sin que yo le diga O sea con lo que Él Yo le he enseñado Él cuando está cantando una canción Él omite las groserías Él omite Y hay varios morridos Se burlan de él Ay no dice ni groserías Pero a mi hijo No le gustan las groserías En mi casa Dicen que cuando mi papá Yo a mi papá Lo recuerdo Como ya viejito Ok Siempre lo vi como un viejito ¿Tu papá o tu abuelo? Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo y mi papá Ok Entonces Él no tomaba ni fumaba Vaya verga Entonces yo no tomaba ni fumaba Y entonces mi hijo ahorita Yo veo que va Para las Para las mismas Porque no acepta Que yo tome Y yo no le enseñaba A él Por ejemplo Ese rollo de que No debes tomar O está mal O está bien O no va a ponerte ebrio O cierto tipo de bebidas No pero a él No le gusta Y yo la verdad que Siento que es como De vieja escuela Yo a mi casa no tomo O sea No no Nunca le ha dado ese ejemplo Pues No no le ha dado ese ejemplo Si Más que nada Yo creo que viene por ahí Por ejemplo Más no se lo he dicho yo Este Pero si Por ejemplo Hablando de educación financiera Que yo no tuve de niño Yo a mi hijo les digo Por ejemplo Que Que ellos tienen que trabajar Yo les voy a dar las herramientas No le exijo mucho La escuela a mis hijos Si ellos quieren estudiar Hasta cierto punto Yo les digo que Yo lo veo como que Es necesario para cultura general Para que sepan O donde están parados Para que sepan Como corre el agua Pero ya De mayores Ellos se quieren dedicar Como Al emprendimiento Me gusta Ya lo que ellos decidan Y si no Van a tener las herramientas Porque obviamente Les voy a pagar una carrera O hasta donde ellos quieran llegar Pero en lo financiero Si les digo Que tienen que cuidar el dinero Que de mi no van a recibir nada Yo se los anticipo De ahorita O sea Yo mi plan de retiro Como no tengo una cuenta de ahorros Es el día que yo siente Que yo doy las últimas Yo quiero conocer el mundo Es Yo me salí en Abolato Y Y traté de conocer Conozco Pues México Yo creo que me faltan Como dos estados por conocer Estados Unidos Algunos tres estados por conocer Para Sudamérica Nada más conozco Guatemala Pero quiero conocer Tratar de conocer el mundo Con mi pareja Entonces yo creo que Es un gasto fuerte Que requiere Tus últimos años Que requiere todo lo que yo tenga De vender las propiedades que tenga Los carros que tenga Todo va a ser mío Mis hijos saben Que ellos no van a heredar Nada de mí Más que conocimiento Y una buena educación Este Financiera Y puede que mucha raza diga Ah que culero No le va a dejar nada A sus hijos Y la verga ¿Cuál es la explicación? Eh Como Lo que he visto Por parte de mi familia Y por parte De amigos Este Cuando tú le dejas algo A tus hijos Güey Y peor si se lo dejas en vida Ellos ya cuentan con ellos Ajá Ya Ya dan un Un hecho Cuando muera mi papá Toma esto va a ser mío No hay pedo si no tengo esto Porque ya que muera él Yo lo voy a vender Y voy a hacer esto de mi vida Y eso Para mí se me hace Súper inaceptable Para mí No cabe Que mi hijo Llega a pensar algún día De que Ah no hay pedo Pues no pude comprar casa Pero pues Ni modo Ya que se muera mi papá Pues la casa la vendemos Va a ser la mitad para mi hermana La mitad para mí Y a ver que hacemos Para mí eso No quiero que sea una opción Para mis hijos Mis hijos deben estar pensando De En cómo generar riqueza Hasta donde ellos quieran Este Porque no veo la riqueza Como parte de la felicidad Sinceramente Yo hasta cierto punto Mi papá nunca tuvo nada Nunca tuvo un carro Ay a verga Y yo de morro Nunca me acordé O me acuerdo ahorita hoy en día Que yo dijera Es que quiero que tengamos un carro ¿Me explico? O sea No ocupaba un carro Para ser feliz Es que yo siento que La vida en el rancho Pues Se vive más feliz Siento yo Sí Y Lo que tengas Como educación Pues si hubiera nacido En otro lugar Donde te exigen Algo Por ejemplo Yo ahorita que vivo en ciudad Yo sí o sí Mis hijos tienen entendido Que tienen que tener un vehículo Porque es súper fundamental Nosotros en el rancho No ocupaba esa mentalidad Y yo era muy feliz Mi papá era muy feliz Mi papá murió feliz ¿Yo por qué te digo eso? Porque Por decir Toda la familia de mi mamá Del rancho De un rancho para wasabi Entonces Nosotros vivíamos En la ciudad de Culiacán Entonces cuando íbamos Para el rancho A mi mamá Y a nosotros nos decían Ah vienen los ricos De Culiacán Y nosotros nos volteamos A ver Y cuál es rico Pues también vivíamos A penitas Pero en Culiacán O sea Le batallamos Pero en Culiacán Entonces yo fui creciendo Con ese pedo Y yo decía Güey Es que la raza En el rancho Es feliz Porque si no ves No deseas Güey Sí Sí Esa es la necesidad Y en la ciudad Güey Tú estás estudiando La primaria Pero ves que a Morrío Le dan 15 pesos Hasta 20 En aquel momento Y a ti te dan 5 pesos Venga tu madre Dices tú Güey Y vas para el rancho Y veo a mis primos Que todos De la primaria Salen quemando llantas Sin zapatos Sin calcetas Enverguido Oh Si descalzo pues Güey La verga Con unas viejitas Todos manchados Y una sonrisota Verga güey Yo decía Esta madre Es la felicidad Güey Sí Es que Es la felicidad A lo que te toca Es donde puedes llegar Por ejemplo Hoy en día Que nosotros vivimos Y te digo Que yo fui Fui muy feliz Güey Yo tenía una bicicleta Y nunca decía otra Es que yo quiero una nueva Ajá No güey Yo era feliz Pero porque todas Las pinches bicis Estaban igual Estaban armadas Estaban aparatadas El detalle está Que hubiera llegado Alguien de ciudad Con una bici nueva De cambios Exactamente Ah cabrón Yo quisiera eso Hay diferentes Y el peor Que en la ciudad Por decir güey Te amanece una bici Y llega tu compa Con una GT Verga Dices tú güey No Pues vale Verga Yo por qué No puedo tener Una de esas Si la comparativa Es lo que chinga Si no estás preparado Mentalmente A por lo menos Para ese rollo Aquí en la ciudad Tú sabes mínimo En cualquier ciudad Tienes que tener dos carros Más si estás casado Y ese no es Ni siquiera Es un lujo Es lo básico Porque si tú sales Y tu esposa En qué se mueve O sea Si ocupas Pues en la ciudad Se ocupa mucho Son otras necesidades En el rancho Si era otro rollo Pero yo ya salí de ahí Y si cambié mi vida Cuando te sales De Navolato güey A qué edad te sales Y con qué sueños Te saliste Mira Yo de morro Siempre me quise ir güey Había en Navolato güey Cuando yo estudiaba La prepa Yo estudiaba en el Conlep Había Había un restaurante Por la iglesia güey No sé si esté todavía Dudo que esté todavía güey Un vato vendía Hamburguesas güey Entonces yo en la prepa güey Fui A comer ahí Me llevaron ahí Yo trabajaba Desde morro Yo trabajé de morrito En la prepa no era la excepción Trabajaba Cuando salí de la escuela Trabajaba en un puesto Que venden mochilas Cortaguñas Este Todo tipo de chachas Ya ves que lo ponen En la banqueta Ese tipo de puestos Sí, sí Como tipo tianguis Sí, como tipo tianguis Un puestito Lo abren Lo desarman Tra, 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 tra Y ahí sacan Todos llevan de aquí De Guadalajara por cierto Puro revender Entonces Fui una vez Me llevaron a ese restaurante Me comí una hamburguesa ahí Y el vato Que puso el restaurante Y que es de Navolato No sé si te vivo todavía Tenía fotos De todas las partes Que había visitado Y para mí Ese vato Era algo que A ver que yo quiero conocer Lo que este vato conoció Me tengo que ir De Navolato O sea Aquí no Aquí no voy a vivir Lo que él vivió Porque él te vendía La hamburguesa Y mientras te la preparaba Te contaba Porque era inevitable Güey Y esa foto En París Güey No güey No mames Es que Llegamos allá Y te platicaba Comías esto Y era allá La gente es así Y esto y lo otro Y yo Ala mal Y tenía güey Una pared Era altísimo Era alto Era como doble altura El restaurante Y todas las fotos De lo que él había visitado Y ese vato Y dije Ala verga Yo quiero Yo quiero vivir Lo que él vivió Y a mí me entró Siempre la curiosidad Dije Cuando yo me gradúe De la universidad Yo me voy a ir de aquí Voy a conocer el mundo Voy a conocer el mundo Y siempre De morro Viví como que muy ranchero De rancherío De andar en las siembras En el pastoreo Este Veniendo pan Con los primos En el rancho Viendo las peleas de gallos Las peleas de caballos Y ya en la prepa Güey Me empezaron a gustar Las morras Y ya me cambió el chip Pero porque todos Yo creo que En toda la ranchería Fue como que Ya era otra generación Te sentías como Otra generación Y escuchabas Otro tipo de música Ya la música de banda Era como que Mira güey Ese güey Es del rancho O es naquito Y todos Todos querían ser Diferentes Los morros Pues Y me acuerdo Que era otro tipo De música Y a mí Me empezó a gustar Me cambió El chip De la música Y Y quise Quise ver La forma De salirme De ahí Ya me vestía Diferente Y ahí fue Donde te llamó La atención La música No, no La música Muy, muy, muy Muy tarde Después No, ahí era No malos gustos De escuchar No de No de transmitir La música A través de tu persona Pero Pero la inquietud De De ser Diferente A lo que A lo que Era mi papá O sea Ok Yo Entonces Ya no quiero usar sombrero ¿Influyó La música en ti Para crear un estilo Sí, yo creo que A mí y en todos Güey O sea La música siempre va a marcar Si nos vamos para atrás Para los Beatles Porque se vestían Escuchabas esa música Y te vestías Modo hippie Güey Sí O sea Cuando estuvo el Valentín O sea Querías usar el sombrero Y la pinche bota Y el distinto piteado Querías O sea La música siempre va Va marcando las generaciones Eso es inevitable El rock and roll Y todo ese rollo Ahorita ¿Por qué se visten Los morros chulitos? O sea Mi hijo No se viste por mí Se viste por los morros Que andan cantando ese rollo O sea Sí, sí A mí me marcó A mí me marcaron Los finales de los 90 Con música como de Shakira Alejandro Sanz Este Arjona En música en inglés Se escuchaba yo Todavía en los 90 Que aunque era música En los 70 Se escuchaba mucho A BG Se escuchaba Se escuchaba música en inglés Güey Te subías al mini Y escuchabas música en inglés Entonces yo Yo me fui de ahí Y Y creo que Yo me siento realizado Hoy en día Pues No todo fue fácil Y no ha sido fácil Y no creo que sea fácil Son etapas La etapa de De la prepa Luego de andar De empleado Luego La discusión En la música El matrimonio Los hijos Todavía me siento realizado Y entonces ahorita Si te sientes pleno Te sientes feliz Sí Si me siento pleno En esta etapa de mi vida Pero te digo Yo hablando De Que te toque el tema financiero Yo en mi etapa De mi vejez Yo si quiero conocer el mundo Pues yo sé que ahorita No puedo No se puede Porque soy papá No puedo Tengo que posponer Ese rollo Ese plan de vida Sí Pero va a llegar la etapa Y la mayoría de la gente Lo logra En esa etapa En la vejez Porque es cuando ya Tus hijos están grandes Tú ya no tienes Responsabilidad más que la tuya O sea tienes que ver por ti Y quisiera Yo conocer Conocer el mundo Soy aventurero No lo vas a lograr El paso que vas Ojalá que sí Oye Y cuando entras a la música Yo empecé tarde Yo empecé Tengo como unos 13 años en la música Ahorita 13, 14 años Empecé No, espérate Te voy a decir exacto 13 años tengo Yo empecé a los 27 En la música Bien O sea vivir De la música En el Cuando tenía 24 Tuve un accidente Que todo el mundo sabe Los que me conocen Tuve un accidente Que me dejó Sin caminar un año Ahí compré Mi primer instrumento Aprendí a tocar la guitarra Después cuando caminé Entré a un grupo Por necesidad Me Viví en Estados Unidos De legal Me voy a vivir a Tijuana Y empiezo el rollo La música más formal Una vez que tengo a mi hijo Y cuando mi hijo Tiene 3 años Empiezo a vivir Bien de la música A pagar los viles A comprar un carrito A meter a mi hijo En el colegio Este En Tijuana Pero ya A lo profesional Este Como en el 18 Empecé a grabar Conservando En el 17 18 Empecé a grabar Conservando Por mis propios Méditos Donde localmente Me suenan dos canciones En Tijuana Que es El Panal Y Lujos y Secretos Después se acerca Edwin Y me dice Que vamos a grabar La dueto Edwin se acerca A ti Para grabar Edwin me dijo Vamos a grabar La dueto Lujos y Secretos Me dice Y yo le dije Arre con la que va Arre Entonces Pues ya la grabamos Bueno no la grabamos Me dice que si Pero cuando menos pensó Me dice Eh wey que crees La grabé con otro grupo La grabé con un grupo Que se llama Quinto Imperio Le dije No es pego Tú y yo grabamos otra Me gustaba mucho escribir En ese entonces Escribía Escribía Entonces Grabamos la del Panal En el 19 Y fue que empieza a sonar Ya con ellos Y me voy a la gira Con ellos En el 2019 Te invitan Te dice Vámonos Cuando pega la rola Dije wey que onda Te jalas conmigo A la gira Y firmas conmigo Cvipi No pues como no Empezamos Vi una experiencia Muy bonita Como No por mis méritos Sino por sus méritos Empiezo a vivir Lo que todo el mundo Quisiera soñar Que es cantar arriba De 30 mil personas Este Subirte a un camión No saber donde llegar Subirte a un escenario Cantar Viajar 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 No saben en que ciudad Estás No saben en que ciudad Estás De hecho yo Fui Eh Mayo Cuando Si lo juega La palabra Mayo No es que te morres Bien Mayo Ah si 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 Ok Allá en Sinaloa Pero cuando no sabes Mayo es una persona Bien tímida Si 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 Entonces yo Yo realmente Yo estaba casado Tenía a mi hijo Y andaba en la música Por pura necesidad Por pura necesidad Porque era lo que Me java más dinero Para sostener a mi familia Pero yo era bien penoso Entonces Bien Mayo Bien Mayo Me traccionaban los nervios Yo Mi primer evento Lo tuve aquí En Jalisco Lo tuve en Tequila Jalisco En una feria llenísima Donde canté Tres canciones Mi primera presentación Canté tres canciones Flujo y secretos El panal Y el tiempo es oro Y Y me acuerdo Que salió bien Mi segunda presentación Fue En Morelia En la monumental Ahí conocí al Jackie Que después me hice Super amigo al Jackie Y me fui a vivir con él Este Y ya de ahí Fue algo como en shock Como que Como Algo que Que no sé Como que lo hice Y no supe que lo hice Cuando me caí el 20 Porque me acuerdo Que después de esas Dos presentaciones Estuvimos libre Libre Lunes Martes Miércoles Jueves Me cayó el 20 Ya de ahí Para adelante Los siguientes dos meses Me equivocaba Estado Me equivocaba De ciudad O sea Como andábamos Fulano de tal Y no estaba ahí Y la gente Y me acuerdo Que siempre Cabrón No digas Donde estás Siempre la cajas A la verga Me daba mucha vergüenza Este Pero era Me traicionaba Los nervios Y la neta Pues Yo cantaba En un restaurante Yo en mi restaurante Cuando yo trabajaba Yo me sentía Como eran los mismos Siempre estaban los meseros En los mismos meseros Inclusive los mismos clientes Los clientes Iban y iban Y yo me sentía Como era mi escenario En casa Me sentía Que era mi familia Siempre Y payasadas Cantaba Cantaba Este Tontería y media De repente cantaba Roque La gente Siempre le gustaba Ya me conocía Pero ya Al estar en un público Que no era mío Que era de firme Me entraban Y si no me quieren Edwin Si quieres ahora Canta tú Es muchísima gente Es muchísima Pues la neta No Se van a molestar Cuando yo entre La gente te quiere ver a ti No culo Vamos Y cantaba Y ya cuando la gente Él siempre me Le echaba demasiada crema A los tacos Cuando me presentaba Entonces la gente Él me hace sentir bien Cuando la Cuando la gente Ya gritaba Yo decía Y ya salía Y cantaba Con confianza ¿Cómo describes A él La neta Fue mi ejemplo Es mi ejemplo Le aprendí bastante A él Y a otras personas Es La persona más enfocada Que conozco En este planeta No hay más O sea No conozco a otra Pero he conocido Otras personas Tal vez que ahorita Andan rozando su éxito Pero no le enfoque Yo cuando Cuando lo Empecé a grabar temas Me dijo Graba temas Empecé a grabar Yo le escribí un corrido Que se llama Lentos Oscuros Eh Pues yo lo conocía Pues Y yo lo veía Si tú lo hubieras visto Al Edwin del 18 Tú decías Este vato Tiene mucha hambre Y va por todas las canicas No le importa nada Él sabe lo que quiere Entonces Yo este vato Como hablaba Como se vestía Como actuaba Yo dije Este vato quiere ser millonario Y yo en lo personal Por ejemplo Yo no quiero ser millonario O sea No es mi meta de vida ¿Si me explico? Si si claro Yo lo vi a ese wey Y dije Este wey quiere ser millonario Este wey va a ser millonario Entonces yo le escribí ese tema Wey Cuando él no tenía dinero Lentes Oscuros Lentes Oscuros Dice En su mente En su mente está Quiere ser millonario ¿Quién lo va a impedir? Pues nadie Nadie lo va a impedir Este wey está bien enfocado Se levantaba Y era su carrera Se dormía Y era su carrera Y todo el día Lo oías hablar de su carrera De todo lo que él iba a lograr Y todo lo que él iba a hacer Entonces si tú no lo conocías Este wey ¿Qué va a ser eso? Está loco Alucín Yo lo veía Era inevitable Eso iba a pasar Era inevitable Porque era Enfoque Yo por ejemplo Hoy en día Mi tiempo Es Mis hijos Mi esposa Mi casa Broncas Económicas Composiciones Presentaciones Este Lo reparto Y ese wey Era todo eso Éxito Nada más Nada más Y eso es O sea cualquier persona Que tenga enfocado El que quiere puede Oye Sí claro El que puede Y entonces Esa madre Que tiene su costo Ahí el detalle De que tú Tú pones una balanza Tú sabes Qué es lo que quieres Yo por ejemplo Amigos que hoy me ven a mí Yo siempre vi a alguien Como Siempre lo analizé Y lo estudié Y yo dije No yo no quiero eso De mi vida O sea no era lo que yo quería Pero si quería A cierto nivel Entonces Todo tiene un costo Sí Entonces todo Todo lo que tú hagas Si tú me dices ahorita Por ejemplo Yo mucha gente De mis amigos Que me dice Eh wey es que tú tienes esto Le digo tú no lo tienes Porque no lo quieres Tú vas a obtener Yo le aconsejo Que lo vean a mis amigos Muy cercanos Porque no me gusta Gastar saliva de hockey Tampoco Lo que tú quieras wey Dímelo wey Y yo no te voy a decir No puedes Yo te voy a decir Sí puedo Es fácil wey Nada más cuestión De que tú quieras Pero tiene un precio Todo tiene un precio Todo Entonces Que eres que yo tengo Eh wey es que no tienes Un Ferrari Te crees rico Y no tienes esto Yo ni me creo rico Ni quiero eso Por eso no lo tengo Porque tú me puedes Eh wey es que yo quiero Un departamento en Nueva York Y vale 15 millones de dólares Ponte una meta wey Lo vas a lograr No hay forma que no lo tengas Si tú lo quieres Pero eso te va a costar Vas a perder amigos Vas a perder tiempo Si tienes hijos No lo vas a ver Todo tiene Todo tiene un costo Entonces tú No mejor Mejor una casita aquí Y paso más tiempo Con mi hijo Y descanso más No me exerzo tanto Sí cada quien Prioritiza no Las cosas que Y eso es real wey Nada más que si eres flojón Acá eso pues no vas O sea Hay mucha gente conformista Que tiene sueños wey Y así no funciona la vida wey Si me entiendes Yo por ejemplo Otro Yo casi no trabajo wey Yo vivo bien Pero casi no trabajo Y yo recibo mucho hate De que Eh wey trabaja dos veces al mes Si wey Pero si trabajo Todo el mes wey Voy a Dejar de hacer otras cosas Que a mi Me hacen más feliz Que trabajar wey Voy a tener más dinero Pero yo Yo llegué Este Tal vez te puedes Poner Este año A la verga Toda Me voy a consumir Voy a dejar a ver a mis hijos Voy a dejar mi familia Voy a trabajar como perro Este año Y el otro año Con eso que gané Voy a hacer esto Tal vez se vale Yo voy como que Siempre he tenido miedo A la muerte Yo vivo con Con la muerte en mi cabeza Entonces Yo me rico con la muerte wey No tengo creencias No que digas que Adoro la muerte No no para nada Le tienes miedo a morirte Si yo le tengo mucho miedo a morirme Yo sé que cuando muera se acabó Entonces En algún tiempo Cuando yo empecé a querer Tener dinero Miria un chinito Que decía que Que Ganar dinero no es vivir O sea Ser rico No es ser feliz No es ser feliz No es ser feliz Pero si te dedicas Tu vida a hacer dinero Sin gastarlo O Porque El de estar generando dinero Te consume el tiempo Para Para calidad de vida Para disfrutar ese dinero Entonces Decía ese chinito Que si tú mueres Y Y te quedaste con propiedades Y con dinero Pues no 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 hiciste bien las cuentas Pues que Que caso No tuvo caso Entonces yo Créeme que Yo soy una persona Muy observadora Entonces yo si he visto Este güey Como hace dinero Como está haciendo dinero Vente güey Tengo una carrezada No puedo Así como le hablo yo Le hablo a su mamá Le hablo a su esposa Y no puede güey Porque Porque Su vida Lo que a lo mejor Lo está haciendo feliz Es el generar Pero también se trata De disfrutar güey Yo a veces en mi casa Moveré al parquecito Mira me siento en un árbol Y digo No mames Vivo aquí güey No puedo creer Que vivo aquí güey Que perro Corta este árbol Respiras Y es una sensación Que si no te tomas el tiempo Lo echaste a perder Balón Un minuto costó Pero Pero es algo que te hace sentir Y que en dos años Eh güey Me acuerdo cuando me senté en el árbol Y sentí eso Yo si mi vida Si la llevo mucho de momentos A la verdad Ya está el perro Mi computadora No sirve mucho mi memoria Entonces yo tengo que tener Un momento Un momento que tenga semanal Que no se me olvide nunca Eh güey La neta Yo amo mi trabajo Por esto güey Porque ahorita me llevo Un vergal de aprendizaje De tu ideología pues Porque hay veces que se nos olvida Lo más mínimo güey Lo más mínimo Y yo tenía ese error Te lo comparto Hijo vente No mamá Es que hoy grabo con este Y grabo con este Y grabo con este Entonces pues Si no Eso es súper La verdad que Hay mucha gente que no la tiene Y que tuvo muchas carencias Porque yo También he ido aprendiendo He cambiado Siento que he ido Creciendo Y se me ha abierto Se me ha abierto mucho la mente Este En ese rollo Mucha gente que me dice Eh güey Este Yo grabo Yo genero dinero también con redes sociales Yo grabo con mi familia Eso lo disfruto mucho Yo estoy en Guadalajara Eh güey Vente Tenemos este evento Tenemos esta fiesta ¿Grabas blogs? No güey Nosotros grabamos Como videos De cosas que hacemos En nuestra casa Pero no son blogs O sea Tu día a día ¿Lo subes a YouTube y eso o qué? No Lo subimos a Facebook Ah ok Somos videos para Facebook Eh De que Y generas de Facebook Ahora vamos a Vamos a decorar el árbol Y lo grabamos Ah O ahora vamos a hacer aguachile Y lo grabamos ¿Pero es video o en vivo? Video Video Si grabamos videos Editamos y subimos 3 minutos Ah ok Entonces Yo cuando estoy en Guadalajara Hago eso con mi familia O nomás O estoy con ellos O vamos al parque O es todo mi familia Cuando me voy Créeme Yo me voy de aquí Y soy soltero Yo le digo a mi esposa Yo me voy Y soy soltero Porque no me acuerdo de ella Este No me habla mucho Yo voy Y trabajo A trabajar Y a disfrutar Yo Amo La carretera Entonces yo tengo eventos Y por carretera Por carretera Me encanta mucho Los momentos que paso En la carretera Eso es mío pues Me hace feliz Lo atesoras Ajá Cuando yo me voy de mi casa ¿Y lo manejas o...? Yo manejo Y dejo que maneje Sí, sí, sí Claro Me gusta la carretera Pero lo que voy Es que cuando estoy con mi familia Yo hago que todos seamos felices Pero cuando yo me voy Yo nomás soy feliz O sea yo dejo que ellos sean felices en sus vidas Y a mí me gusta disfrutar mi vida Sí, sí, sí O sea ser Uciel Es algo Me hago feliz yo solo Sí, sí, sí No ocupo a mi familia Para ser feliz cuando esté allá No puedo estar mucho tiempo La neta Dos semanas Y ya me quiero venir Los extraño Sí, sí, sí Pero sí, sí ¿Y qué es la felicidad para ti, güey? Los momentos Cualquier momento que sea bueno A veces Por ejemplo Que voy a una carreta Y estoy comiendo Y alguien me dice Tú eres Uciel Pajamba Sí Yo digo Ay, lo logré ¿Me puedo tomar una foto? No Con mucho gusto Y es con mucho gusto Y siento bien bonito Uno de los rollos de la música Profesional De Edwin me robó Un poquito más de tres meses Para que yo trabajara con él Y el detonante De que yo lo hiciera Fue de que Yo quería que mi hijo Tuviera orgulloso de mí Y no podía O sea El orgullo Es de algo que tú hagas No de lo que tú tengas Porque yo Antes de entrar A este rollo profesional A mí me iba bien O sea Económicamente Yo trabajaba en un restaurante Pero me iba bien Ah, ok Me iba bien económicamente Pero así como A lo mejor yo puedo lograr más O sea Que mi hijo diga No, es que mi papá Canta esta canción O mi papá salió en la tele ahí O sea Que lo diga con orgullo Que me presuma Sí, sí, claro, claro Ese era otro nivel Entonces yo quería Eso Yo quería eso Y por eso me animé A venirme a lo profesional Oye, güey De este Habemos personas O hay personas Que les pasa Una tragedia O les pasa Un problema Y Se ahogan Un vaso de agua O no sabe Cómo resolverlo Todos, güey Pasamos por momentos malos Tú tuviste la ruptura De Grupo Firme En Wicaz O La disquera Para no indagar mucho En ese tema ¿Con qué bueno Te quedas Sobre esa ruptura? Oh, de ahí Este Sinceramente La mayoría Excepto la ruptura Todo era positivo ahí Por ejemplo, mira Tú me ves con esta gorra Yo Si me ves en mis fotos De perfil En mis fotos Siempre tengo la gorra Cuando yo entré A grupo A la gira de Grupo Firme Y a las grabaciones Con Music VIP Si tú miras El corrido El panal Que no sé si lo has visto Yo cargo una playita blanca Y ando peinado Yo en mi vida Había usado gorra Nunca Entonces El que sabe Sabe Yo entré en ceros A esa compañía Y a mí Eber Gutiérrez Hermano de Isabel Gutiérrez Me dijo Mijo, no me gusta Cómo te ves en el escenario No me gusta Creo que Podemos sacar de tu imagen Algo mejor ¿Por qué no te pones una gorra? Le dije Es que a mí no me gustan las gorras Sí, no te gustan Pero necesito verte Con otra imagen Porque no No me enganchas nada Te ves muy equis Y en este medio La imagen Cuenta mucho Es un porcentaje muy grande Ok Y yo le hacía caso Todo a ellos Y ahí voy Me acuerdo que fue Una tienda de gorras Y una como la que tú traes Me puse Me dijo Se te ve muy mal Ponte una plana Le dije Si esta se me ve mal La plana se me va a ver peor Le dije Entonces me dijo No, ponte una plana Mándale Cómate Mándame la foto Esa es Me la puse Es que no me hallo Le dije Nunca me he puesto una gorra Y ahora con una gorra No me hallo Yo qué voy a hacer con una gorra Te ves muy bien Me dijo Así quiero que salgas El siguiente show Nomás me salí Me acuerdo Saliste con la inseguridad De que no te veías bien Me imagino Sí, no Yo me sentía bien raro Me sentía rarísimo Y mocos Me enseñó la foto Y dije Qué verga me veo Parezco otro No me sentía No me sentía que era yo Él sin gorra Y dije A la verga Qué perro Y como esos detalles Yo hasta la fecha Me quedé con la gorra El logo me lo regaló Ever Y Israel también me decía No, mira, mira mijo La ropita que te pones Ponte más carita O sea Que cuando estés en un lugar Y alguien se toma La foto contigo Que tú te veas diferente a él Que te veas Que se distinga Que haya una distinción Te vas un poquito más caro pues Sí Y caro y diferente Y más cuidado Sí, sí, caro y diferente O sea No tanto por lo caro Lo entendí yo Sino por lo diferente Las camisas las empecé a usar Más aguadas Más largas Los pantalones diferentes Y fue una evolución Fuimos Ah, no, esto no No, que esto no me gustó Y le fuimos buscando Y encontramos Y yo ya me sentí cómodo Y hasta la fecha yo Me sigo vistiendo igual Aunque ahora Cuando yo andaba con ellos No usaba sombrero ni botas Entonces ahorita que yo ya ando Como solo Que yo empecé Como con todo lo que aprendí De ellos En disciplina En saber que tienes que sacar Una rola No nomás por sacarla Sino porque tú sientas Algo de esa rola Este Creo que Tenía que evolucionar En el vestuario Y hoy en día Como puedo salir Con gorra Puedo salir con bote y sombrero Este Yo hoy en día uso Bote y sombrero Este Que lo muerto El sombrero Con orgullo Cuando empezamos En esta empresa Me dijeron No, es que tengo que usar Otro sombrero Le dije Arre Y empecé con tejanas Sí, unas tejanitas Y no, no me sentían No te sentía gusto Porque La neta Siento que La tejana No, no No es mío No es lo mío No es para todos Y no es para todos Le dije No, es que mi papá Siempre usaba sombrero de palma Yo, yo Voy a usar sombrero de palma No, pero es que Arriba el escenario La tejana Sí Pero no Le dije Yo siento que Que soy yo pues O sea, el morrío Que andaba en huarache Y con su sombrerillo Es el mismo Que usa ahora Sí, mon Entonces empecé a usar Y empecé con la tejana Y luego me cambié Al sombrero de palma Y ya me siento O sea, sin el sombrero de palma Ya no me siento igual O sea, yo ocupo El sombrero de palma Y ahí tengo la tejana Y otra vez me compro Y me digo Ey, si no voy a usar la tejana Regálamelas, güey No, las estas sí Yo no las voy a usar, no Oye, güey En la industria musical Hay pactos de caballeros ¿A qué te refieres? Un ejemplo Yo he sabido que en el fútbol Había un Que se llama Pactos de caballeros ¿Tú sí sabes qué es esa madre? Haz cuenta que Un futbolista En el deporte se usa Un futbolista Haz cuenta ¿Eh? No, güey Haz cuenta que Un béisbolista Yo tengo entendido A lo mejor está bien dicho Está mal dicho No sé Un béisbolista Primero tiene que firmar Con un equipo mexicano Y después Tiene que ir a firmarse Con un equipo gringo ¿Me explico? Haz cuenta que Ah, me están buscando Los Yankees Ah, sí, está bien Está bien que te estén buscando Pero primero tienes que firmar Con un equipo mexicano Y el equipo mexicano Te tiene que vender A los Yankees Ajá Sí Entonces el pacto de caballeros Era que si tú firmabas Directamente con los Yankees Y querías jugar en México Ni un equipo te aceptaba Era un pacto que tenían Entre ellos Entre ellos En la música Cuando tú haces rupturas Cuando tú haces esto El otro Igual Hay pactos de caballeros Que te cierran puertas Más bien de gente Cula Porque no siento Por ejemplo Mira Yo algo que Que entendí Con el tiempo Y Porque yo entré Te digo Mayo Verde En todo este negocio Es que La amistad Y el negocio Era una sola cosa Y no va a ser así Y hoy aprendí Que no es así O sea Una cosa Es el negocio El que vas a lamentar A tus hijos A tu familia O que te vas a poder Comprar lo que tú quieras Y otra cosa Es la amistad En este rollo Este Por ejemplo Cuando yo tuve La separación Con Music VIP Este No era Ni el problema Que tuve con Edwin Ni con la empresa Bueno con la empresa De hecho no tuve problema Edwin y yo Tuvimos un problema En la amistad Lo que llevó A separar el negocio Entonces La Esa 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 ruptura Que fue por amistad En el negocio Si me afectó Porque mucha gente Mucha gente Me cerró las puertas Y yo digo Pendejamente y por culo Porque hoy Hoy entiendo Que no tenía nada que ver El negocio Con la amistad Entonces En el rollo De económico Yo en ese momento Por ejemplo Yo dejé un tiempo De grabar con gente O de hacer música Porque nadie quería Grabar conmigo Nadie quiso grabar conmigo Por temor a represalias De Edwin Es fuertísimo Y en ese entonces Estaba más fuerte Porque Básicamente Era el único El único El top Ahorita tenemos A Peso Pluma A Fuerza Régida A Karim A Karim León Este ¿Quién más anda fuerte? Así que te llena El Gabito El Gabito Junior H En ese entonces Era su majestad Edwin Casa La verga Entonces todos los Culos Y soñadores Que para mi gusto No pasó Por ejemplo Es que si grabo Con este güey No voy a grabar Con firme Simón Esa era la respuesta Que a mi me llegaba No güey Espérate güey Es que Mira güey Preté a estos pendejos Pues Pero esa gente Ni grabó con firme Y ahorita se van Mucho a la verga Conmigo ¿Me entiendes? Y no es que yo sea alguien Sino que Ahí te va güey A mi no me importan Los números Si tu te vas a mi carrera Y te metes Yo tengo muchísima música Con grupos Que en tu vida Has escuchado Pues si Quiero grabar Una rola contigo Es fácil Grabar conmigo Mándame una rola Y que me guste Se acabó No me importa Tu nombre No me importa Porque yo ya Lo viví Eh güey ¿Quieres grabar conmigo? No güey Te falta mucho Y no es Te falta mucho O sea Y ahorita Esa teoría Que yo tenía Y esa creencia Que yo tenía Está demostrada Con el TikTok Ahorita Un morrito Que no tiene nombre Que no tiene nada Que no tiene registrado El nombre Que no tiene una canción Pero tiene talento Y si hubo una canción De TikTok Mañana es famoso Y cualquier famoso Quiere grabar con él Y va a llegar un fuerte Y le va a decir Pero lo culero Es que si ese morrito Antes de pegar Hubiera querido grabar Con el famoso El famoso Lo manda a la verga Y eso es Con el 90% De los artistas Tú no vas a hallar Un artista La neta Es muy difícil Hallar a un artista Es que estoy apoyando A este chavo Y yo le estoy metiendo A la feria Y agrada con él Te van a mandar A la verga Dos te mandan A la verga Pero cuando ese morrido Ya subió su rola Porque tenía talento Porque hay mucho talento Es que pasa mucho Que dicen Es que cuando yo estuve A mi nadie me apoyó Si pero es pendejo Eso también es ignorancia Y es La neta Si 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 lo viví Pero es una de las cosas Que yo aprendí De Edwin Yo siento No que te dé la contra Pero yo siento Que cada persona Debemos de saber Cuando es el momento De cada persona Hay que ser prudente Cuando yo empecé El podcast A mi me decían Eh wey Invita a Edwin Eh cuando Edwin Hace dos años Porque este podcast Tiene dos años Ahora en noviembre Se cumplió en dos años Eh wey Y yo decía Como voy a invitar a Edwin Wey Para que me diga Que no Mejor Es prudencia Exacto Entonces yo decía Lo voy a invitar Cuando ahora si yo tenga Algo que ofrecerle a él Y que yo diga Ahora si ya estoy listo Para entrevistar A una persona De ese calibre En la industria musical ¿Me explico? Si si no Eso es indiscutible Por ejemplo Si Edwin O cualquiera no te conoce No wey Ando bien ocupado A que voy a ir A regalarle mi tiempo Si tiene prioridades Eso es aceptable Pero por ejemplo En lo que yo te digo Porque a mi también me pasa Yo rechazo mucho Eh wey Vamos a grabar esta rola Me hablan un morro Eh wey Tengo una rola bien verga Pasada de verga Y le estoy echando Muchas ganas Mira ahí te va Y no va ni con mi rollo Y siento que Que está fea la rola Pues no wey No no puedo Y eso es diferente A que te llegue un morro Con talento Porque el talento Se percibe Mira Ahorita tú entrevistaste Ayer a mi compa Chicano Yo ese morro Lo conocí Y dije Este morro es una verga Y va a ser una verga Se le ve el hambre Era el hambre que tenía El Edwin wey La que tiene ese morro Yo se la vi wey Me lo llevé a Sinaloa Grabé con él los mochis Me lo traje Cada rato lo traigo Para la casa wey Pero el morro wey Lo hace todo él wey Y tiene mucha hambre Y sabe lo que quiere wey Ahorita que hice Con este del Tiki El Tiki Veníamos y le escuchamos su rola Voy con mi hijo Donde le cortan el pelo Y los morros Escuchan las rolas de él O sea No es Artista del momento Pero de volada Se ve que si ya se conecte Con la gente pues Si ya se conecta Hasta el hijo gordo Entonces Si te digo gordo wey Entonces ese morro wey Tiene un ángel wey Tiene un ángel Entonces si tú le das La oportunidad A ese morro Eh wey Escúchame una rola Y te la enseña Es inevitable que tú digas Tiene talento Entonces Si tú no eres culero wey Tú vas a decir Simón hay que grabar la rola Tú sabes que tiene talento wey No vas a grabar Nomás por buena gente Pero existe el artista Que sabe que tiene el talento Y no le da la oportunidad wey Eso es lo que yo te digo ¿Por qué pasa wey? Por ego Porque él batalló Y quiere que él batalle También como él batalló Y eso no puede Ni debe ser así No no Entonces es lo que voy Entonces por ejemplo Si tú le mandas mensaje Al Edwin Y le dices Eh wey que tengo un poco Pues no wey ¿Quién eres tú wey? Pero si se llega el momento Por X o Y Edwin está aquí Y te mira Ah carajo este wey Lo veo sereno Lo veo que hace buenas preguntas Y que la verga En ese momento Es diferente El morro Yo te lo apuesto Y te lo firmo Que aunque no tuvieras tenido números Te dice que sí wey Porque yo lo conozco O sea yo viví Dormí Desperté Cagué con él wey O sea yo sé Cómo es el morro wey Y el morro no es envidioso El morro No es O sea Si ve mucho Los potenciales Pero sí wey Sí sí Me tragué mucho Este Entonces A lo que voy a decir Yo Por mi padre Personal Yo he grabado Con muchos morros Que me piden la oportunidad No estoy muy acá Pero Muy fuerte yo Pero Pero para ellos Es una ilusión Tal vez grabar conmigo Porque Y yo Y nomás A mí me gusta el rol Y grabo Y he grabado muchísimo Pero hay artistas que no Y te digo que eso Lo vi con Edwin Porque Vamos a ir con fulano artista wey Quiero un dueto conmigo Me decía Edwin Y íbamos wey Y en el camino Era wey Este vato me hizo esto 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 y esto Y grababa con él Simón Grababa con él Y Y Y entonces Esas fueron lecciones Que yo lo vi con muchos artistas Que grabó Edwin wey Sin decir nombre Fueron una mierda con él Una mierda wey De que O sea yo soy más orgulloso Yo soy orgulloso Y no veo la necesidad De romper mi orgullo O romper un ideal mío Para un fin positivo Ok ¿Me explico? Si Entonces wey Perdonaba y grababa Por ejemplo Yo eso no puedo hacerlo A mí eso se me hace muy inteligente No eso está bien perro Son negocios wey Así es Son negocios Y yo lo sabía El morro Como es Pues es que es mercadólogo Ese wey Si no La neta si Él fue Y revolucionó el Facebook Y se aprovechaba Me trago poquito el orgullo aquí Te saco lo que ocupo de ti Si Lo disfruto Me hace muy fuerte Y a la verga Si wey La neta Mis respetos Carnal Comida favorita Comida favorita Ay soy batalloso Me gusta mucho la carne Este Soy como carnívoro Y soy muy básico Casi no Te como verduras Pero pues Un cortecito Así Y comida que más conecte Con tu niñez Por los pinches frijoles Wey Con que Con asadera Me hacía Los quelites Me hacía mucho Mi mamá Pero No me gustaban Era muy de huevo Si a mí tampoco Le dio el cebollado Ay wey Como se comía Digo don cebollado En ese entonces Ayer Así de fácil ¿Dónde fuimos ayer? A unos tacos Varios Ayer fue Y me dice Tengo digo don cebollado No quiero digo don cebollado ¿Quién se le ocurre vender tacos Digo don cebollado? Le dije al amigo Es lo que me daban Y Me daban de Mucho mucho Se comían Yo creo que por lo barato Yo tengo una teoría De nosotros Los jodidos Y Y no por Y por ejemplo En México Nosotros comemos Menudo Que tripas Que el menudo Es el estómago De Del cochi ¿No? O de la vaca Pues puede ser de cerro Puede ser Pero es por donde circula La mierda Para que entiendan Simón El menudo Tripas Patas de puerco Lengua La molleja Todos se comen Nosotros aquí ¿Tú eso no lo ves Que los comen los gringos No Entonces yo digo que Yo tengo esta teoría Que cuando estaban los españoles Aquí Y llegábamos Y nos robaban nuestras vacas Y nos las mataban Ellos tiraban todo eso Y nosotros lo agarramos Y lo cocinamos Es lo único que se me ocurre Porque aquí en verga Se le ocurre comerse las tripas O sea Como dijo Pongan a hacer las tripas Y así Yo me imagino que llegaban Acá los pinches españoles Y la verga Y no Y se comían ellos Como príncipes Acá como reyes Y todo lo que no querían De la vaca Pues nosotros muertos de hambre Nos lo chingamos Es la única aplicación Que hoy a mucha gente Se le hace rico El otro Probé así de tripa De muy durita Porque soy muy batalloso Para mí nada Me gusta nada de eso ¿Los asientos te gustan? Ah los asientos Sí Mi hermana vive en Florida Y hay un súper Que se llama Súper Acapulco Que el dueño es un cubano Pero la temática Del súper es mexicano Y hacen chicharrones Carnita y la verga Y tiran los asientos Los tiran Los tiran Porque nadie los compra O sea no Y mi hermana Y esa es otra Por ejemplo Aquí en Cingado Se le ocurre A mí se me hace buenísimo Pero porque no nos Ves traete unos asientos Con el güero Rodelo Ahí en Abolato Con el güero Rodelo Ya murió el viejo Y lo que sobra Y tú te lo comes Pero no veo otra implicación Y como uno crece con eso Piensa que es normal Pero de normal No tienes ni verga Entonces cuando los españoles Hacían las carnitas Los chicharrones Comían ellos Y en la cazola Cagaban los asientos Y ahí llegaba uno De muerto de hambre La verga yo creo Es lo único que se me ocurre Y tú creces con eso Y no te cuestionas Pero si te pones Güey güey Es que si te cuestionas De las teorías Y la verga Estás el loco Bueno sí Sí pues Pero el decir Eh güey ¿Por qué nos comemos Las patas de los puercos ¿Por qué güey? Entonces Mirga ¿Qué no? Ok ya comiste el puerco Ya te comiste todo lo adentro ¿Para qué te comen las patas güey? ¿No estaba rico la carnita La maciza o qué? No era porque No tuve acceso al puerco Tuve acceso a las patas La raza que La raza que la cocina La sangre del coche Güey Moronga güey ¿Sí sabes eso o no? ¿Qué? La sangre del coche Ajá La cocinan Sí 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 La moronga güey Y la hacen en tacos ¿No güey? Y no dejan nada Y hay gente que se la come Yo por ejemplo No O por ejemplo Por eso lo normalizamos güey Porque así Nosotros lo hacemos Pero A un español llega No me acuerdo Hace como 5 o 6 años güey Que en España En un Kentucky Fried Chicken güey A un pinche güey Le salió una pata de pollo No sé si supiste esa noticia Sí sí Y el vato demandó No mames Una pata de pollo en mi comida Y yo lo veo O sea X Güey O sea la hubiera agarrado yo Y la tiro O sea ¿Por qué? Porque pues Nosotros tenemos acceso al pollo Y Y lo jodido que estamos No Que estuvimos En En el pasado Así en la conquista Que no le veo Ningún pedo Que me salga a mí Una pata de pollo En mi pollo Pero allá Como no están acostumbrados No allá en México Comen tripas No mames Sí güey Comen tripas O sea Si es cultura Acabo Vine una película Hace como 2 años güey De un chinillo güey Está muy buena esa película Hablando de ese De ese rollo De De que puede ser normal Para nosotros Y para otras personas No Este Hacían comida china No recuerdo El El producto en sí güey Pero tengo entendido Que era como una mantarraya güey Ajá Ellos tenían un restaurante El vato era bien trabajador Desde chiquito Los chinos ya por sí Son bien trabajadores Sí güey El vato tenía dos restaurantes Y tenía dos bares de carioque Entonces en el restaurante Un amigo se fue A conocer el mundo Así como Lucía el Payán Y regresa Y entonces Hay una legata ahí De que es De De esa mantarraya La mantarraya chiquita Está muy cara No la consiguen Pues entonces Pues no le está saliendo El negocio Porque pues si le sube el costo Los comensales Pues no lo quieren Entonces no le saca tanto Y es una Como una comida muy típica De ese restaurante Y de esa localidad Entonces el vato El chinito Que se fue a conocer el mundo Y dice No manches Allá Por Sudamérica Pegado a Argentina No sé si sea Chile O O qué país de ahí Dice Yo fui a ese A ese lugar Y trabajé de pescador Entonces la gente pesca Y Y agarra Los cangrejos Y que esto y que esto Pero Pero las mantas güey Las tiran güey A la basura Estás loco Le dice el chino No es que allá no comen eso güey Como no se lo van a comer Si eso es carísimo No 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 Allá no lo comen Estás loco Le dice el vato No le cree Entonces Llegan a un acuerdo Diciste que el vato Vende todos sus negocios Porque dice Cómo es posible Que algo Que aquí es caro Allá lo tiran Entonces si se vienen Y si era cierto güey El vato Empieza a comprar esa madre Y lo manda para allá Si esa madre es porque Como dices tú No estaba normalizado Allá no sabían Que es lo mismo Que te digo los asientos O la lengua güey Aquí vas Aquí ni te hago de lengua Entonces no güey Ya se acabó Y te lo dan más caro Que un pinche taco de arrachera O sea el de la lengua Y yo digo Verga cómo te vas a comer Verga se me acosa pues Hay gente que le encanta la lengua Pero tú llegas A lo mejor Allá alguien a Francia Llegan Aquí la llengua de la váquera Gato güey Me estás loco Con eso no se come güey Lo que es normal para uno Para otro no lo ve Y no quiere decir Que no lo sea Que no lo sea Les puse por Instagram Que me hicieran preguntas Para mi compa O sea el payán Voy a ir leyendo Si se repiten Pues ahí me voy brincando Ok Dice La de cajón ¿Qué será? ¿Qué problema tuvo con Edwin Cass? La neta Yo creo que va a ser secreto Hasta la tumba de los dos Pero les puedo decir Que fue una pendejada Ok Una pendejada Nivel niños de primaria Que se basó En lo que dices tú En la amistad Y no en el negocio Ajá Sí 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 Sin nada que ver con el negocio Fue una amistad Y fue una estupidez Que si algún día Lo decimos Van a decir No mames güey Tanto tiempo esperando No mames güey O sea ¿Cómo te vas a pelear Con alguien por eso? Dice Kevin ¿Cuándo se arma Una colaboración Con José Torres? José Torres Fíjate que Ay Vinci José Son No sé carnal Yo la otra vez publiqué Quiero escribir Una rola para José Quiero que él me grabe Una rola Eso sí quiero güey Quiero que me grabe Una rola Siento que Ahí tengo su número Si quieres te lo paso No yo también lo tengo Es cámara mía Es cámara mía Pero Pero ¿Cómo se llama? Este Pero le gusta componer Y ahorita No, no sé No sé No sé Si se da Que se dé Antonio ¿Qué? ¿Por qué está tan guapo El condenado? Antonio Antonio dice que Estás muy guapo Ve Yo lo filtro Yo creo No, saludos Antonio Fíjate que Una pausa aquí Hace como dos meses No sé qué me hicieron Yo le estuve dando duro A mi Facebook Este Los alcances Por lo regular de mi Facebook Los llevo entre los dos Y los veinticuatro millones Pero hace como dos meses Mensuales Mensuales Le llegué los ochenta millones Y me llovían los mensajes De gays Personas gays Pero de allá de No sé Argentina Paraguay Kazajistán No, no, no Acá Sudamérica Como si me hubieran metido No sé Muy extraño Porque eran así Miles de mensajes Diciéndome que yo estaba guapo Oye, güey, es que ahorita Con la inteligencia artificial Ya no sabes A lo mejor hicieron un OnlyFan Con tu cara, güey Ultimora Y no O sea, cosas fuertes Pero muchos hombres Porque así me llegan Así como el viejón Sí me llegan De aquí de México Pero, o sea Uno a la quincena O así Pero, pero Uno a la quincena No era otra cosa Otra madre No me llegó el mensaje A la verdad Sí, no, es que está raro ¿Qué está pasando Con la comunidad? Dicen Dice Saludos desde Cancún ¿Cuándo se echa el rol Por acá? Dicen Ay, joder Me encanta Cancún Acabamos de ir Hace como tres semanas Un mes Allí a Escarer De vacaciones Chingón va a Cancún va, güey Sí, es bonito Tienen un privilegio La gente allá ¿Cuánto mide? Saludos desde Vancouver Ahorita andamos Ya voy para abajo, güey Ah, ya verga Ya voy para abajo Mido uno noventa y siete Uno noventa y ocho Pero, ¿por qué vas para abajo? Medidas dos metros Pues le da, güey Le da, güey Le da, yo creo Medidas dos metros, ¿o qué? Nunca le llegué los dos metros Yo creo que Bocasito los dos metros A la verdad Se lea ¿Qué otro hay? ¿Cuáles son las metas De tu hijo? No, pues es un niño Sinceramente no tiene metas En la vida todavía Este, y yo Yo, así como yo viví Mis etapas A mí no me gusta Adelantar Recibo muchas críticas Por parte de mi hijo Sobre todo De gente Que ignora Sobre el tema Pero yo Por ejemplo Mi hijo Es, no manches Siento que está igualito A mí Es nervioso Es súper nervioso Este fin de semana Cantó por primera vez En vivo En la fiesta De un tío de él Le tuvimos que pagar Cinco mil pesos Para que cantara Una canción Porque no se animaba Y el detalle Que no se animaba Es que le llega El pago de Facebook Y cinco mil pesos Es un chiste Para lo que le llega Entonces Pero ya después Como que le calculó Y se animó Yo no presiono Para nada Mi hijo Para las grabaciones Lo que sí le digo Es que Si lo haga Lo haga bien Y que tenga disciplina Este Lo que él gana Es cien por ciento Para él Pero lo dejo Pues O sea A mí A mí me cuesta la escuela Si quiere que te pague la escuela Ve a la escuela Hazlo bien Y cuando vengas aquí Hazlo bien Él no graba diario A veces una vez a la semana O dos veces a la semana Pero no O sea Se lo preguntaron Fuimos a una entrevista A la única entrevista Que ha ido A televisión Y le dijeron ¿Cuáles metas voy a tener? Dijo Tengo diez años O sea No tengo metas Vale verga O sea Está disfrutando su etapa Yo lo admiro Este Y lo dejo ser O sea Y yo le digo Pues aprovecha O sea A la gente algo le gusta de ti Porque si Realmente No subo nada de él Que diga Ah es que no funciona O sea Yo subo de él Y funciona Entonces Yo he visto más en redes De él que de ti Con todo respeto Si no No sigues que está bravo Porque la neta En TikTok Me sale mucho En Facebook Si por ejemplo Si en TikTok Te levanta 200 mil likes Te hace 450 mil en Facebook O sea En Facebook Está bien pesado En TikTok también pues Pero es el mismo video A lo que voy a decir Es el mismo video Solo que jala más acá Pero si no Yo lo dejo Que él disfrute Esta etapa Y que le digo Que la aproveche Que no la deje Como a la ligera Digo porque Te recibes A lo mejor Quiere estudiar a una carrera Y ya después Quieres volver al rollo De la comunicación Y se te dan las cámaras Porque Yo cuando subí La primera vez Tenía miedo Subir otro video Con él Porque yo sentía Digo hijo Que bien te fue Y se lo subíamos Y no funcionaba Y yo decía pues Fue una chiripa Porque yo subo Subo, 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 subo Y uno me pega Subo, 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 subo Y pum me pega Pero él nomás Es cuestión de que Él quiera grabar Y ya pegó O sea Hay un angelito Simón Si a la gente le gusta Dice ¿Cómo surgió la letra De la canción De El Panal? La platico Con vergüenza Si la platico Este Ocupaba Junté un dinero Para ir a grabar Con Servando En aquel entonces Servando cobraba Me cobró a mí Y a todos Porque tenía 12 mil pesos Creo Por tres temas Entonces yo hablé Con un cliente Que tenía Que me contrataba Y me amanecía Tocando con él Yo no toco acordeón Y a veces Me amanecía Tocándole el acordeón Puras mentiras Porque el vato Se ponía de terco De que tocame Y otra y otra Y corrían los músicos Y yo seguía tocando Se llama Lujos y Secretos El vato de Mazatlán Entonces Compuse esa Un amigo Compuso una Que se llama Ay se me olvida el nombre Pero ahí está Son unas tres Con traje rojo Conservando Esa Y me faltaba una Y yo tenía Un primo Yo tengo Un primo Perdón Tengo un primo Que andaba Trabajando Chueco Chueco Pero en un negocio Sin represalias Es que O sea No vendía nada No hacían No hacían nada Peligroso Ilegal Si hacía Ilegal Si era ilegal Pero Más que tú Meterte en un problema O ir a la cárcel Tú tenías Un problema Emocional Por lo que tú Acababas de hacer Que era una estafa Estafaba gente Entonces Este güey Le iba muy bien Pero exageradamente bien Entonces yo veía que Se le juntaba mucho La gente Y empezó a hacerse Bien alcohólico Y pues no importaba Porque todo el mundo Lo ayudaba Y todo el mundo Quería estar Atrás de él Ayudándole Ayudándole a gastar Dinero Entonces una vez Llegó a mi casa Y yo Batallándole No tenía Para comprar Un bajo quinto Es que no tengo Me dijo ¿Cuánto ocupas? Le dije Es que el más barato Vale tres mil pesos Uno chafa Y para ti tres mil pesos Se te hacía Era mucho Era mucho Entonces Me decía Yo te lo compro Me pide güey Yo te lo compro Le dije Nomás pásame la compurita No Me dijo Si no Le dije Le dije Tú entiendes güey Yo le dije Esto güey Tú entiendes güey Que si tú me lo compras Yo nunca te lo voy a Te volver a poder pagar Y no nomás eso Le dije La gente que está a tu lado No porque sea mala Sino porque No puede generar Y no genera Lo que tú generas Cuando a ti te vaya mal Esa gente No te va a poder ayudar No puedes hablar mal De esa gente Porque esa gente No tiene las posibilidades De ayudarte Andan contigo Porque andan gastándote Tu dinero Pero ellos No tienen la mentalidad De generar dinero Ni de mucho menos De generar dinero Para ayudarte Una vez que tú truenes Vas a estar solo Esa madre está bien cabrón No, no hay pedo Yo te lo compro Le valió verga Pero yo quería Dejar en claro Mi punto Yo no te debo nada Yo algún día Si tengo dinero No te debo nada Si me explico No te debo Porque así como Me lo diste a mí Ahorita vas Él iba al Oxxo Y compraba cinco mil pesos De chingaderas Y acababan en la basura Compraba un carro Y acababa en el yonque Le pasaba algo Lo tiraba y compraba otro O sea le valió verga Y no tenía Una educación financiera Entonces yo Entonces Así que escribo Lo juro a mi primo Y se lo escribió Y pues el tema El tema funcionó Así fue la historia Y como dato curioso Los temas que Por ejemplo El Corrido de Lujos y Secretos Se lo vendí a mi compa En cinco mil pesos Pero ese tema A mí me ha dado Muchísimo trabajo E inclusive Ese tema por ejemplo En YouTube Entre todo lo que está Tenía unos 300 millones Y me ha dado trabajo Pero yo tengo Un tema de un millón Que ya no lo tengo Me lo borraron Cuando me salí de la empresa Tenía Ese es el panal Ese es el panal No me acuerdo bien De la roda Ahí va Escúchalo Simón Hade cuenta Que yo hablé En el futuro De lo que iba a pasar A él Yo se lo compuse Cuando él estaba arriba Y él ahorita está abajo Cuando yo hice corrido Yo hice como que Lo que iba a pasar Y es inevitable Muchas cosas son inevitables Yo Yo lo Le comenté Y aunque se repita Que cuando yo tenía Mi grupo Ya sé que O sea lo dije ya Pero es que Es necesario recalcarlo Porque este es un ejemplo De vida Soy Y no soy el único Pues Pero soy un ejemplo Cuando yo anduve en la música Que le anduve perreando Nadie quería tocar conmigo Porque decían Que yo no cantaba bien Que no tocaba bien Y que no escribía bien O sea no tenía nada Y todo el mundo Entra en la música Para ser famoso Pero yo todo el tiempo Fui líder Pues Nunca estuve en un grupo Que no fuera mío O sea Es güey Ven güey Toca Chilo El Bajo Cesto Un paro Güey Mete Tira Yo ando ocupando Bajo Cestero Todos los proyectos Eran tuyos Simón Ando ocupando Bajo Cestero Ven güey Pago Lo que yo gano Tú vas a ganar Yo nunca pagué Ah que yo gano Más que tú No Siempre ganábamos Lo mismo Entonces Entonces era No canta güey Como voy a tocar con él O sea No está Chilo Nadie lo quiere Entonces Era como que Está bien Tienes razón Pero voy a cantar mejor Aquí por ganas No paramos Entonces siempre Si tú ves Video mío Del 15 No es el mismo Del 16 No es el mismo Del 17 No es el mismo Del 18 Somos Diferentes Si he ido creciendo Entonces Yo Le rogaba a la gente Ándale vente conmigo Y ahí los tenía un rato Y se me salían Y otros Y eran los mismos Comentarios No es que este güey No la arma Y la verga Entonces eran Yo quería Yo decía Si no la armo Pero la voy a armar La voy a armar Entonces Le buscaba Y le daba Siempre para adelante Y siempre positivo Yo soy como que Bien positivo Y llegó el punto Donde Cuando me llega El chingazo Todos esos morros Me hablaban Ya tienes Bajosestero Ya tienes Acordeonero Ya tienes esto Y yo Si güey Ya tengo Gracias Aunque no tenía Yo prefería Buscar a otra persona Porque Yo te digo Yo no soy como Edwin Yo la neta Soy leal Tengo mis valores Tengo mis principios Soy derecho Pero Tengo el pinche Problema del rencor Que no te O sea X Una cosa Es que No Este güey me lo voy a chingar No jamás Yo jamás Le desearía un mal a nadie Simplemente No trabajarías Simplemente Ajá No podía Contigo nada Porque Me gusta que confíen en mí Yo confío en las personas Y Las ganas Pues Las ganas Con mi compas Chicano Fuimos La otra vez A llevar a mi perro Porque mi perro Es bien peleonero Y se peleó con Mi perro está así Es un french Y se peleó con un pastor alemán Y le hizo un hoyo aquí Y lo llevamos al veterinario Y llegó al chicano Porque el chicano Siempre anda ahí Cholo con sus baños aquí Y Ah Bueno pues espérense Y estaba Estaban unos doctores Fresones Porque era una clínica Fresona Jurando un perro ¿Conocen un sí El payán? ¿Conocen al chicano? No No Dijo el chicano El chicano No Se fue con la secretaria Oiga ¿Usted no ha escuchado A chicano? ¿No ha escuchado Su música? No Muchacho No La verdad no Soy yo Búsqueme Búsqueme ahí en el YouTube Ahí salgo yo Y la muchacha Como que este loco Y yo Qué perro Yo no puedo hacer eso Desde Ponga Ponga la música Ahora busco Sí el payán ¿Tiene Instagram? Sí Sígame Sígame en Instagram Así chicano JCR Búscame por favor Sígame Yo también la voy a seguir Ahí está Y a los doctores Todos nos siguieron ahí Entonces Ese morro Yo lo veo Y me da mucho gusto Verlo Porque tiene hambre Y yo le deseo lo mejor Y quiero Y lo va a lograr Y es inevitable O sea Yo como vida Te digo Las personas Si tú le estás haciendo Es inevitable Y simplemente el TikTok Me lo dice Yo hago Me activo en las redes Y yo sé Yo por ejemplo digo Ok ¿A cuántos? Yo me pongo metitas A corto y a largo alcance Este mes Quiero hacer 25 millones Del cálcer Entonces yo hago video Hago video Hago video Hasta que le pego Le pego uno Y ya veo Ok Hago video Hago video Hago video Hasta que le pego Y es inevitable O sea Tú quieres ser trailero Maneja todos los días Aunque por más pendejo Estés Vas a poder estacionar La caja A como va Y lo veo bien fácil Y yo lo vi bien fácil Siempre busco Referencias reales Tú por ejemplo Tú me puedes decir Que tienes mala puntería ¿Verdad? Y yo te pongo ahí Un circulito pequeñito ahí Y tú tienes que pegarle Con una pelota ahí Yo te apuesto Lo que tú quieras Mi casa A que si te doy un dardo Lo vas a clavar ahí No ahorita Pero a lo mejor mañana Nomás no deje tirarle Porque si tiraste dos veces Y no le pegaste Pues nunca le vas a pegar Pero nomás sigue tirando Hasta lo pendejo Si quieres Tírale lo pendejo Volteando para acá Y le vas a pegar En un tiro le vas a pegar Entonces eso es Para cualquiera Moraleja La perseverancia El que puede La constancia No wey Constancia Constancia Puede más El que quiere Que el que puede Puede más O sea Tú Vas a encontrar Un acordonero Que haga pedazos Del acordeón Pero si ese acordonero No tiene disciplina No se levanta temprano No estudia las canciones Y no tiene una buena actitud Armoniosa De compañero O sea Nadie te va a querer En un grupo Por más perros No Pero si tú agarras uno No Simón aquí estoy Y le dices Si tú le dices A una acordonera Eh wey es que saca la melodía No wey es que así no es Wey tú no Y entonces el malito le dice No es que saca Simón ¿Cómo lo quiere Ah bueno Ahí va a estar Hace tiempo Entrevisté a mi compa chino No no rebeldes Acordonista Que le va a dar un saludo Eh Y platicó en el podcast Que dijo eso Pues que su papá le decía A mi me vale madre El sello de los no rebeldes Pero me gusta más chino No rebeldes Carnal Hemos llegado a su fin Muchas gracias Tienen muy buena plática No gracias a ti Gracias 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 Que se viene nuevo Para Uciel Payana Este 2024 Ay mira Me acabo de separar De mi disquera Creo que tuve una etapa De aprendizaje Primero con mi subiep Luego con mi nueva disquera Y ahorita Acabo de Eh Fui a Mochis Esta semana que pasó Que me tocó ir al concierto De Natalia Culiacán Estuve un ratito ahí Viéndola loco Como retacó Si Acabé ese disco Que estaba muy perro Lo recomiendo Lo voy a entregar Y Empiezo en 2024 Eh Sin empresa O sea A gente libre Si Gente libre Le voy a echar mucha gana A las composiciones Y a tratar De buscar Duetos pendientes Que tengo Ok Este La Filosofía que yo aplico Con la gente Que Que quiero que me Que grave conmigo Es la que trato de aplicar Ahorita mi sueño Es llevarle una rola Al Jerry Y que le guste Quiero grabar con Daray Este Quiero grabar Con este muchacho De Guerrero Cuando yo me muera Que me puse un pedón Con el pajama ¿Cómo se llama este vato? Que la rodilla Y su jerarquía Y si se puede Vamos a grabar Confirme una rola Ahora Confirme una rola Ya está Ya está Y esos son los sueños Para este 2024 Que se logren Porque Vengo con todos los kilos Porque ya Es diferente We Y siempre va a ser diferente Las ganas Si tú trabajas Para una empresa We No son las mismas ganas Ni el mismo compromiso Ni el mismo Peso Que si la empresa Es tuya ¿Sí me explico? Entonces yo ahorita Si una canción De Usir Pallán suena Yo puedo echar mil culpas ¿Sí me explico? Ah la disquera No me hizo caso Ah el promotor No me hizo esto Entonces yo voy yo Y Y Toda culpa va a ser mía Y el peso es diferente Y siempre la presión Hace que tú hagas Mejor las cosas Así es Sí mejor las cosas Porque tú eres Uno es autocrítico Bueno yo en lo personal Este No te haces pendejo tú solo Así es Carnal Redes sociales Usir Pallán en Spotify Que se los encargo Más chiquito ahorita Spotify Usir Pallán en TikTok Usir Pallán en Instagram Usir Pallán en Facebook En todo estoy como Igualito así Usir Pallán Este Usir es con Z Mucha gente que me llama Ulises ¿Qué más me dicen? Muchos nombres Pero soy Usir Este Y así estoy Son las plataformas Que tengo Y la neta Pues En todos lados Siempre es vivir a Chira Yo soy Yo soy Como que Bien positivo Y Cero conflictos Sí la neta Sí güey La neta me dio Una muy buena experiencia Al igual que Con todos mis invitados Pero Eso es lo perro güey Que aprendo Y me quedo con Ideologías de los invitados Y la neta güey Arrieros somos En el camino andamos Muchas gracias Muchas felicidades Por tu programa La neta Yo Siempre veo los clips Como tú dices Que me salen Y atraen mucho pues Si atrapan mucho Tienes una plática Bien perrona Gracias Creo que haces las preguntas Correctas Y fluye He mirado Yo dejé de hacer este pedo güey Yo Yo tengo uno Con Pepe Garza Este Uno con el chango Que me sentí Super incómodo Pinche chango Bien camarada mío No es que a mí me cae bien el julio güey Pero el chango El chango Si Tengo eso Y a raíz de eso Ya no quise hacer este pedo yo güey Porque dije O sea Soy Cantante Compositor Y hoy que me estoy dedicando Y creo que lo hago bien Lo que es redes Pero las entrevistas Realmente no Siento que no son lo mío Y menos cuando te sacan De tu De tu De tu De cómo eres tú pues Por ejemplo yo Tu son de confort pues Si yo no te diría Una mala palabra a ti O a nadie pues Yo no soy así Y entonces el chango Si fue bien pesado Y me dejó de a seis Me sentí bien raro Y ahí tuve una entrevista Que se le agradezco al perro Lo bueno de esa entrevista Fue que me hice bien amigo De ese cabrón Y me da consejos Y le doy consejos Bien pasados de lanza Y creo que Formamos una amistad Bien chingona Si la neta Muy buen tipo Pero al chango No me le subo otra vez Me da mucho miedo Un saludo Para mi compa Julio Cascajares La neta El chango Bendiciones al viejo También otro ejemplo De perseverancia La neta Bien perro Le mando un saludazo Y un abrazo Ese viejón Jarnal Pues muchísimas gracias Y nomás recuerda Que esta fue una plática Acá entre nos Con el os